Una semana antes de iniciar labores, se le informaba al personal el protocolo de seguridad. Igualmente se le realizó una encuesta para conocer sus síntomas y su estado de salud. Al ingresar ya a nuestras labores, después de pasar la cuarentena, se realizó una charla informativa del personal de este protocolo, recordándoles todas las medidas las cuales son la toma de temperatura al ingreso, la desinfección de los zapatos, el lavado constante de manos, el cambio de ropa de calle en los lockers, la ropa deben cambiársela y meterla en bolsas y guardarla dentro de los lockers, incluyendo los zapatos. Igualmente la desinfección de los puestos de trabajo con alcohol. En las zonas comunes se deben tener un distanciamiento, hacemos recorridos verificando que las personas vayan cumpliendo con los protocolos que tengan en los puestos de trabajo el distanciamiento de dos metros y permanezcan siempre con su tapabocas. Igualmente también aleatoriamente hacemos un chequeo de temperatura en distintas horas del día. Como medida general, al finalizar las jornadas, hacemos una desinfección general de las áreas. Esto lo hacemos con amonio cuaternario. Hemos tenido que cambiar horarios, hemos sido más flexibles con las personas en los turnos. Las entradas se hacen más difícil porque tienen que esperar la toma de temperatura. Las personas realmente estamos cogiendo una cultura de cuidado.